¿Qué es la comunicación digital? Bueno, Maite me hizo el gran favor de adelantar mucho, mucho de lo que ya tenía que haber explicado, pero con el corto tiempo gano tiempo con lo que ya he explicado. Bueno, la comunicación digital está basada en fondo y forma. Fondo es un poco todo lo que ha comentado Maite, ¿no? Todo lo que hay que hacer, los contenidos que hay que poner, y forma es la forma que hay que darle para que se vea bonita y para que venda. Una forma muy interesante fue la que presentó Karen, por ejemplo, con imágenes muy grandes, con colores llamativos, con fondo negro, con letras amarillas, todo eso que es muy impactante es súper importante en la comunicación digital. Estamos hace tiempo vinculados a la comunicación digital vía Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y todas las redes sociales que manejamos, LinkedIn, muchas redes que manejamos desde hace tiempo, pero realmente ahora, más que nunca, estas redes tienen que servirnos para dar a conocer nuestros negocios, debido a que la pandemia nos ha metido en casa, y la mejor manera de comunicarnos y de contactarnos con el mundo es a través de las redes digitales. Entonces, en este momento nosotros tenemos que pensar cómo le comunico a las personas quién soy, o sea, qué cosas es lo que yo quiero decir, cómo quiero que la gente me vea, que sepa quién soy realmente, ¿no? De repente soy una empresaria, o de repente soy una ingeniera, o soy una doctora, o soy un artista. Entonces ahora me voy a tomar un tiempito para contarles quién soy yo, ¿no? Ya nos adelantó un poco Jenny lo que hago, yo soy diseñadora gráfica, pero en una síntesis les voy a contar que cuando era estudiante, todavía no había terminado la carrera, quedé en segundo puesto de un premio Bata, que era un concurso que se hizo a nivel nacional, y el primer puesto lo ganó un chico que era primer puesto de la Escuela de Bellas Artes, con lo cual el segundo puesto me quedaba, pero quedé fascinada de haber quedado en segundo puesto, porque este chico era muy trono. Y luego pasaron los años, y quedé en primer puesto en el concurso de afiche por los 25 años de Manuela Ramos, donde creé este concepto en que Manuela Ramos es una ONG feminista, y acá tenemos los 25 años que hacen la sombra de una mujer que muestra libertad, ¿no? Además de eso he tenido la fortuna de poder hacer toda la imagen corporativa de la Agencia Espacial del Perú, eso en la parte de diseño gráfico. En la parte de fotografía he tomado muchísimas fotos de productos para Pronto Perú, he tomado fotos para los libros, lo que comentaba Jenny en mi presentación, y he hecho muchas fotos de alimentos y bebidas. Y en la parte de arte también he tenido la oportunidad de ganar exposición en el extranjero a través de concursos internacionales en los cuales me he presentado, y he quedado finalista en el Premio Arte Laguna, exponiendo en el Arsenal de Venecia, y en el Louvre, exponiendo por un concurso de Simi, donde quedé también finalista. Y bueno, estas son algunas de las obras que están en los hoteles, que este es el AC de la cadena Mario, y este es el Holiday Gym. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque esto no es que se haga de la noche a la mañana, esto es un trabajo de años, pero que nace desde el emprendimiento, ¿no? De cómo nosotros podemos hacer que a través de la creatividad podamos conseguir llegar a los logros que queremos, soñando, como lo decían ayer también, y tratando siempre de tener en mente que queremos llegar a un objetivo, y hacer todo lo posible por llegar a este objetivo, ¿no? Tenemos que entender lo que hacemos, primero que nada, entender qué es lo que hacemos para lograr los objetivos. Una de las mejores clases de fotografía que tuve fue en un cuarto oscuro, con un objeto pequeño, y una linterna. La linterna alumbraba el objeto, y el fotógrafo que me dio la clase me decía, esa es la iluminación cenital, esa es la iluminación lateral, esa es la iluminación así, y todo eso me hizo entender cómo era la iluminación para la fotografía, para que yo no necesitara tener el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de iluminación, sino que pudiera, con una manera creativa, resolver el problema de la iluminación. Este es el primer estudio que yo tuve, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero esto es un paraguas, que es lo más barato que se usa para iluminación, colgado del techo, por una pita, ¿no? Y tenía un reflector, que era o tecnopor, que es el reflector blanco, o el papel platina, que usamos en la cocina normalmente, que se puede arrugar, y una vez que se arruga y se estira, ya no quedan los reflejos como cuando a veces se ven unas rayas en los productos, ¿no? Si uno lo arruga y lo estira, ese papel se convierte en un difusor mucho más suave. Ya sea el papel platina o el tecnopor son difusores perfectos para poder hacer cualquier tipo de fotografía que necesite una luz de reflejo. Entonces lo que quiero decir es, con este recurso, que era lo más barato que podía encontrar en el momento, no necesitaba invertir, acá lo que tengo en el paraguas para iluminar es un flash de cámara. Los flashes que no cuestan más de, no sé, 300 soles, 250 soles de repente, es un flash de cámara, y para poder mirar qué cosa era, la forma, cómo estaba iluminando, le puse un foco, por lo cual está acá el cable blanco, y ese foco me permitía visualizar cuál iba a ser la iluminación que iba a tener este producto, que es un teléfono. Entonces, a la hora que nosotros tenemos que presentarnos, que en realidad es el fondo de esta presentación, es muy importante que sepamos el fondo, que es qué productos tenemos, qué servicios ofrecemos, qué experiencias podemos ofrecer con nuestros servicios, y cuál es mi valor, que es lo que también comentaban anteriormente, cuál es el valor agregado que yo le ofrezco a mi cliente, cuál es la solución que yo le doy a mi cliente, cuál es la ayuda que yo le puedo dar a mi cliente, para yo diferenciarme de los demás proveedores. El cómo es realmente ya la forma, cómo yo me tengo que presentar, para que esto tenga un impacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr, para que nuestros clientes nos compren, definitivamente es la credibilidad. Y la credibilidad está en base a la confianza, y la confianza ahora en los medios de comunicación está mucho más significado, significa mucho más que antes, porque es la manera como nos estamos comunicando desde marzo, de ahí en adelante, entonces hay una necesidad de contar contenido relevante. Ustedes se pasean por las redes sociales y pueden ver si a veces mucha gente que se publica lo que está haciendo, pero no es contenido relevante. Contenido relevante, por ejemplo, es esto, esta es una doctora, ella es cirujano plástico, y entonces todo el contenido que ella muestra habla de lo que ella hace, con buenas fotos, con una gama de colores estéticamente agradable, una gama de colores que uno vincula naturalmente a la cirugía, naturalmente a la medicina, entonces ella se ha preocupado no solamente de operar bien y dejar rejes a las chicas, sino también de mostrarse en una red como Instagram, que es totalmente visual, de una manera coherente. Y es muy coherente con lo que pone, y todas sus presentaciones siempre tienen el mismo toque así de elegancia, lo cual nos hace pensar que esta persona es una persona que se preocupa mucho por la estética, y es una cirujano que es muy minuciosa y que realmente nos puede dejar rejes, ¿no? Entonces le damos una carita feliz, porque ha hecho bien su trabajo. Sin embargo, podemos ver publicaciones como estas, donde a mí particularmente me parece, o sea, me marea, me marea porque hay demasiado contenido, porque hay demasiada información, porque hay demasiado texto, porque la gente no va a leer el texto tan chiquito, entonces poner información con demasiado texto en una publicación no tiene sentido, nadie lo va a leer, y te lo vas a saltar de largo, porque en realidad no tiene sentido. Entonces, para esto, para lograr presentaciones adecuadas, como la que hemos visto anteriormente, y como decíamos hace un rato, tenemos en YouTube, en Google, perdón, miles de propuestas de colores, análisis del color, cuál es el color que significa qué cosa, ¿no? O sea, podemos ver acá qué marcas utilizan, qué colores, y a qué están vinculadas estas marcas, si están vinculadas a la alegría, si están vinculadas a la medicina, si están vinculadas a la seriedad, si están vinculadas a la diversión, todo esto es súper importante, y todas estas gamas de colores las podemos encontrar googleando, y simplemente poniendo psicología del color, o influencia del color en las ventas, o ese tipo de cosas. Los tips para las buenas fotos, ¿no? Ustedes, para tomar buenas fotos, no necesitan, como decía hace un rato, de tener un equipo muy sofisticado, una buena ventana, con una buena luz, es más que suficiente, para poder hacer una buena foto. Lo que hay que eliminar, por supuesto, es el contraluz. El contraluz, es eso que ustedes se darán cuenta, que la gente sale totalmente negra, y la luz atrás, demasiado blanca, que pasa también en algunas presentaciones, y uno tiene que estar siempre consciente, de que la luz nunca debe estar, la luz debe estar, o lateral, o arriba, y tampoco totalmente de frente, ¿no? O sea, un tres cuartos, es lo ideal, para una bonita iluminación, y del otro lado, para que la iluminación, quede balanceada, en caso de que necesitemos, una luz de relleno, está el tecnopor, o la platina, que les había mostrado, en la, en mi estudio inicial, ¿no? Entonces, otro punto, que es súper importante, para que las fotos salgan bien, es el encuadre. El encuadre, es básico, para que la mirada, de la persona, se dirija, a los puntos importantes, y cuáles son los puntos importantes, el encuadre, más básico, en realidad, es el de los tercios, la regla de los tercios, que viene, incluso en los celulares, ¿no? Ustedes tienen, hoy día en la mañana, tenía una reunión, con un amigo, que me decía, yo tomo pésimas fotos, y mi esposa siempre, me resondra, porque tomo pésimas fotos, y dice, pero mira, el encuadre, es súper importante, si ustedes miran acá, uy, no se ve, bueno, si ustedes miran el celular, no se ve ahí, tienen generalmente, unas rayitas, que son como un michi, cada uno de los puntos, donde se cruzan esas rayitas, es un punto, donde la mirada, va a ir necesariamente, entonces, si ustedes ubican, el producto, la persona, los ojos de la persona, la que están retratando, dentro de alguno, de esos cuatro puntitos, de intersección, del michi, que tienen en su celular, es una cuadrícula, que viene con el celular, y se puede activar fácilmente, entonces van a lograr, que el producto, esté ubicado, en un lugar, donde la gente, lo va a recibir, natural, e inconscientemente, bien, entonces, súper importante, el tema del encuadre, no es el único, la única regla de composición, por supuesto, que hay miles más, y que pueden entrar igual, a internet, y mirar, cuáles son las reglas básicas, de composición, de fotografía, y se va, hay muchas reglas, que pueden cumplir, a la hora que toman las fotos, de sus productos, otro tema, es los primeros planos, cuando se habla de, se toma fotos de comida, por ejemplo, o se toma fotos de algún producto, los primeros planos, siempre son muy atractivos, siempre son muy atractivos, podemos tener, en el caso de Instagram, una foto en primer plano, del producto, y otra foto, con el producto completo, entonces, ahí tenemos, la posibilidad, de atraer, a mirar, el compra, a través del primer plano, y luego, que tenga la opción, de correr esa foto, y pasar a la foto, del producto completo, el control del fondo, importantísimo también, nosotros tenemos, que destacar nuestro producto, y tomando las fotos, con el celular, a veces no tenemos, la posibilidad, de lograr, un fondo desenfocado, como si lo podemos hacer, con la cámara, pero entonces, tenemos que tratar, de buscar fondos, que no distraigan, tenemos que tratar, de usar fondos, que no sean, demasiado, texturados, o demasiado, llamativos, porque si no, se puede distraer, la mirada, y en lugar de mirar, el producto, vamos a terminar, mirando el fondo, los colores adecuados, volviendo a la gama tonal, que mostré hace un rato, tenemos, la posibilidad, de buscar en internet, cuáles son los colores, que combinan, para una comida, una foto de comida, o los colores, que combinan, para una foto, de prendas de vestir, y obviamente, el color, también va a comunicar, algo importante, en la foto, entonces, siempre tener en cuenta, la psicología del color, y las combinaciones, de colores, que hacen, que nuestros productos, destaquen, a la hora de tomarlos, otra cosa, que llama mucho, la atención siempre, es las emociones, nosotros podemos mostrar, una publicidad, simplemente, con el producto, y también, podemos mostrar, ese producto, generando una emoción, en el consumidor, y eso es súper importante, y se los voy a mostrar, ahora más adelante, eso es, en la parte, digamos, de fotografía, y en la parte, de diseño, igualmente, tenemos las combinaciones, de colores, que de todas maneras, tenemos que tener, muy en cuenta, utilizar pocos colores, a veces es mejor, es más elegante, destaca más el producto, y bueno, menos es más, es una frase, que se está usando, hace muchísimos años, yo soy muy partidaria, del minimalismo, y realmente, cuando tenemos, menos, en un encuadre, en una, propuesta fotográfica, o en un diseño, muchas veces, es mucho más, rico, para destacar el producto, que cuando ponemos, una variedad de cosas, increíble, que al final, la mirada se va, se pierde, y no sabemos, para dónde mirar, el buen diseño, significa poner, poco texto también, todos sabemos, que en este momento, que la vida pasa, súper rápido, nadie quiere leer, nadie quiere leer, o sea, mi presentación, ahorita, tiene muy poco texto, porque prefiero contarles, de qué se trata, que poner mucho texto, entonces, esto lo estoy dejando, para que lo tengan, como referencia, pero en realidad, mientras menos texto, se ponga mejor, acá, en presentaciones, tanto de redes sociales, como en presentaciones, de PowerPoint, en cualquier tipo, de presentación, lo más importante, es poner, los tips, las ideas fuerza, que nosotros necesitamos, para hablar, y luego, explicar lo demás, de una manera distinta, pero no, no tanto ponerlo, en la publicidad, tipografía elegible, yo veo a veces, que ponen, diseños con las letras, con volumen, y sombreadas, encima de una foto, y me puedo morir, del infarto, porque realmente, nadie va a leer eso, o sea, eso lo lee, el que conoce su producto, el que sabe lo que está escribiendo, pero el que no sabe, lo que está escribiendo, no lo va a entender, entonces, muy, muy importante, utilizar el texto elegible, a veces parece que, como que, uno se quiere poner, muy creativo, y entonces, prefiere utilizar, unas letras así, mucho más recargadas, pero, esas letras recargadas, solamente, funcionan, con palabras cortas, y con logotipos, eventualmente, pero no con textos largos, los textos largos, necesitan una tipografía, de palo seco, que es como lo que estoy usando ahorita, o una tipografía, mucho más, digamos, de serif, que es un poco más clásica, pero siempre, yo sugiero que sea, una tipografía elegible, que ustedes hagan la prueba, de tratar de leerla, cuando está chiquita, y ahí, se van a dar cuenta, si se lee o no se lee, porque, por ejemplo, en Instagram, las imágenes, se convierten a chiquitito, en el teléfono, y difícilmente, las podemos leer, aunque las agrandemos, pierden resolución, es mucho mejor no poner tanto texto, ¿no? No mezclar muchas letras, vuelvo a decir, menos es más, si podemos tener dos tipografías, una para resaltar títulos, o todas las fuentes de la misma familia, es mucho mejor, ¿no? De repente, podemos utilizar una segunda letra, para algún detalle, para alguna cosa específica, pero tratar de manejarnos, con tipografías, que sean más o menos, de las mismas familias, o dos, máximo tres, dependiendo de lo que estemos anunciando, obviamente, pero, en realidad, este, es mejor utilizar, menos, menos fuentes, los colores adecuados, mantener el estilo, ¿no? Si hacemos publicaciones, como la doctora, que les he mostrado hace un rato, podemos identificar, rápidamente, que ella tiene un estilo, las otras publicaciones, no tienen un estilo, un día publican una cosa, otro día le ponen, una sombra, otro día le ponen, otro color, otro día le ponen, una forma, otro día le ponen, un rectángulo, otro día le ponen, un círculo, entonces, eso no tiene consistencia, ¿no? Nosotros tenemos que publicar nuestras cosas, de manera tal que se vean con consistencia, yo soy así, y así me voy a mostrar, en una gama de variaciones, pero, más o menos, siempre dentro del mismo estilo. Y otra cosa que les quiero contar, que para mí ha sido una maravilla, o sea, y bueno, yo soy diseñadora y fotógrafa, y de hecho puedo diseñar en la computadora, mis publicaciones, ¿no? Pero no tenemos tiempo para eso, ¿no? O sea, todo el mundo está apurado, a veces quiero hacer un post, estoy en la calle, y no voy a tener tiempo de hacer un diseño complicado, entonces, ¿qué hago? Entro a Instagram, hago, como si fuera a poner una historia, creo la historia, tenemos ya, en la última versión de Instagram, tenemos más letras bonitas, hay letra corrida, letra tipo máquina de escribir, letras de, de palos secos, de todo, varios tipos de letra, entonces, hago mi publicación, agarro una foto de mi teléfono, o tomo una foto de lo que quiero, hago como si fuera a hacer una historia, y una vez que tengo el diseño bonito en mi pantalla, hago una captura de pantalla, y esa captura de pantalla, la recorto, y la pongo en el Instagram, o en Facebook, o en lo que quiera publicar, eso es un tip, que creo que todos lo deben anotar, porque es lo más rápido de hacer, y nos permite también mantener el estilo, porque si las historias las publicamos, con un determinado tipo de letra, como que podemos adoptar esa letra, para casi todas nuestras publicaciones, y además de hacer la historia, hacer el feed, o sea, todo lo que publiquemos en Instagram, con esa tipografía, y lo que, y bueno, y eso compartirlo en Facebook, porque ahora, tenemos la opción, de hacer la publicación en Instagram, y que esta publicación automáticamente pase a Facebook, sin hacer nada, ¿no? Simplemente tenemos que vincular las cuentas, sea cuenta de empresa, o sea, cuenta de persona, podemos vincular las cuentas, a las cuales queremos que se duplique, y con eso hemos ganado un montón de tiempo. Entonces, estas son las redes de las que estamos hablando, ¿no? En Facebook y en Instagram tenemos contenido muy visual, básicamente fotos, imágenes, todo lo que es muy, muy visual. En YouTube hay contenido educativo, hay mucha gente que está dando cursos, que está haciendo conferencias, que está haciendo, explicando cosas, y bueno, la gente que se dedica a video, obviamente también YouTube es lo básico, ¿no? Y luego tenemos el LinkedIn, que no todo el mundo lo usa, y que para empresarias, es súper, súper útil, porque en realidad, ahí no es que uno va a buscar trabajo, es que a uno lo buscan, ¿no? O sea, hay que publicar siempre contenido de valor, siempre contenido interesante, siempre contenido que muestre que sabemos lo que estamos haciendo, que somos un testimonio de que sabemos lo que estamos haciendo, o que, o artículos vinculados a nuestra profesión, que nos da, nos muestran como personas enteradas del tema, y eso se pone en LinkedIn, y la gente va a ver que estamos siendo coherentes con lo que hacemos. Apareció el Zoom, y nos agarró a todos por sorpresa, creo, bueno, al menos a mí, yo no conocí el Zoom, salvo por las clases de inglés que alguna vez supe que existían, y bueno, nos tenemos que adecuar, Zoom, WebEx, Google Meet, y cómo nos presentamos ahora en estas plataformas, es el momento de aprender a cómo presentarnos también nosotros, ya no solamente nuestras imágenes de nuestro trabajo, sino cómo tenemos que vernos nosotros, ante una situación como esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de abrir el Zoom, yo uso más el Zoom que las otras plataformas, podemos abrir el Zoom sin necesidad de conectarnos con nadie, y visualizar cómo se ve nuestro fondo de pantalla, en este caso, ¿no? Cómo se ve nuestro fondo de pantalla, cómo combina nuestra ropa con nuestro fondo de pantalla, cómo nos vemos con la iluminación, si tenemos la iluminación adecuada, si no tenemos la iluminación adecuada, tenemos que preocuparnos, porque todo eso nos muestra, cómo nos preocupamos nosotros para vernos ante nuestros posibles clientes, o ante nuestros actuales clientes, ¿no? El aparecer, por ejemplo, con el cabello mojado, una mujer, me parece terrible, ¿por qué? Porque eso quiere decir, me levanté tarde, no me preocupé de arreglarme para que mi cliente me vea bien, salí corriendo, no tengo tiempo de nada, Entonces, si es que se da la situación, de que estamos apuradas, tuvimos algún problema, hacemos deporte, y tenemos que presentarnos con el cabello mojado, por favor, amárrenlo. O sea, eso sí se los pido, amárrense el pelo, porque no se ve bien una mujer que se presenta a una conferencia, a una reunión de negocios con el pelo mojado. O sea, eso es un tip que creo que todas lo deberían tener en cuenta, porque lo veo constantemente, y me parece que mucha gente no se da cuenta de la importancia que esto tiene, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es saber cómo utilizar la herramienta, saber cómo utilizar el Zoom. El Zoom nos da la posibilidad de visualizar la vista de galería, que es cuando todos nos vemos a la vez y podemos conversar, y a la hora que todos conversamos a la vez, eso es una locura, entonces tenemos que aprender a silenciar nuestro micrófono, silenciar el micrófono cuando la gente está hablando, y activarlo cuando nos toca hablar a cada uno. Sin embargo, siempre sugerimos no detener el video, bueno, salvo en esas circunstancias donde hay muchísima gente conectada, y mantener el video prendido consume demasiado, ¿no? Pero en una situación donde estamos en una reunión de poca gente, o con un cliente, el video tiene que estar activado, y tenemos que estar en nuestra mejor versión profesional. Y nuestra mejor versión profesional significa que tenemos que estar vestidas sobriamente, que no tenemos que ponernos unos encajes, una ropa de noche, porque nosotros estamos vendiéndonos como profesionales ejecutivas, y no estamos vendiendo que somos la más divertida del mundo, lo cual no significa que la diversión tenga que ser mal interpretada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta mucho ese tipo de cosas. Tenemos un chat, y tenemos la manera de compartir pantalla, que también es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esta, por ejemplo, es la imagen que nuestro cliente podría estar viendo de nosotros a través de Zoom. Entonces, acá se ve una persona que está bien vestida, que está bien arreglada, que se ve ejecutiva, que se ve alegre, están con un color alegre, y que está concentrada mirando la pantalla, viendo lo que su interlocutor le está diciendo, y no está concentrada mirando su teléfono, y no está mirando para otro lado, porque en realidad lo que estamos haciendo es una conferencia, y tenemos que prestarle la mayor atención a nuestro interlocutor. Que no nos vaya a pasar esto, por favor. He visto casos, ¿no? Quiero saludar por un cumpleaños, y miren lo que pasa. O sea, el fondo de pantalla funciona en determinadas circunstancias, funciona cuando lo que tenemos atrás no está iluminado, cuando lo que tenemos atrás está oscuro, o tienes un fondo croma, que no todo el mundo lo tiene, pero no funciona siempre, dependiendo de lo que tengamos atrás. Entonces, es algo que tenemos que tener también mucho cuidado, para que no nos vaya a pasar una situación como esa. Acá, en la segunda imagen que se quiso poner el logo, el logo estaba con fondo blanco, y la persona prácticamente desaparece. Y miren esto. Esto pasa cuando tenemos poca señal. Entonces, también tenemos que tener cuidado, de no quedarnos en una zona donde no haya señal, porque no sería bonito que nos arreglemos, nos pongamos lindas, y estemos en nuestra mejor versión, para que la gente nos mire cómo está esta imagen, que es simplemente falta de internet. Esto es a lo que me refería con el contenido relevante, ¿no? Yo puedo mostrar una obra que he entregado, pero ¿cuánto peso tiene que yo diga que son más de mil obras entregadas? ¿No? Si soy una ingeniera y realmente tengo en mi currículum una cantidad de obras importante, es importante que lo diga, porque eso está respaldando mi profesionalismo, eso está justamente diciendo cuán profesional soy, cuánta experiencia tengo, y por lo tanto generando una imagen de confianza, una imagen que el cliente va a sentir que está trabajando con una profesional. credibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo muestro una imagen como esta? ¿No? Me provoca estar en el carro, me provoca ir de paseo, entonces una imagen como esta puede ser perfectamente usable para una corredora inmobiliaria, ¿no? Te acompaño a elegir tu depa, entonces estamos comunicando una sensación, ¿no? De yo me solidarizo contigo, te voy a ayudar a buscar tu departamento, nos subimos al carro juntas, y nos vamos a buscar el sitio donde tú quieres vivir. Entonces es muy importante utilizar fotografías de buena calidad, fotografías de gran formato, textos, en este caso, por ejemplo, el texto no es tan legible, pero el contenido te acompaña a elegir tu depa, o sea, es una cosa así corta y además amigable, entonces el tipo de letra tiene que ser más amigable. Acá transmitimos emoción, entonces esos son los pequeños detalles que tenemos que cuidar a la hora de comunicar algo, a la hora de publicitar nuestro producto, a la hora de vender nuestro producto. En este caso, por ejemplo, no me cabe duda de que esta empresa es una empresa de arquitectura, ¿no? Entonces muestra un contenido súper importante vinculado a esta empresa que trabaja sobre el ahorro de, sobre la arquitectura sostenible, y es la arquitectura sostenible, habla del ahorro de energía, habla de un montón de cosas que en esta lámina se están mostrando. Y bueno, lo último es, no te quedes, ¿no? O sea, la digitalización es evidente, todos estamos en este mundo actual obligados a digitalizarnos, obligados a ser, estar en redes, a estar comunicándonos constantemente, y hablando de digitalización, y actuando, y manipulando, y utilizando, e interactuando constantemente, comunicándonos a través de los medios digitales. Así que, que no se te pase el tren, y tienes que entrar al mundo digital de todas maneras. Aquí estás, me ha gustado mucho lo que has dicho, y en verdad son tipsitos y truquitos importantes que la gente quiere saber. Y acá hay un tema interesante, ¿no? ¿Qué sucede con las personas que somos pequeños empresarios, y que tenemos solamente un celular, y queremos tomar una fotografía, por ejemplo, y no tenemos capaz, mucha expertise digital? ¿Qué nos recomiendas simple y sencillo, como para que podamos empezar con este mundo de la fotografía y del enfoque? Nuestras cámaras actualmente en los teléfonos son súper buenas, y hace muchísimos años hubo una frase famosa, que decía, es el fotógrafo y no la cámara lo que es una buena foto. Claro, la cámara automatizada y todo ayuda, no vamos a decir que no, estamos en otra época, pero en realidad lo que hace una buena foto es la iluminación, o sea, fotografía es dibujar con luz, y eso es lo que tenemos que hacer, hacer que la luz sea adecuada para el producto. Entonces, la iluminación que mejor puede resaltar el producto, o es de arriba, luz solar, tranquilamente puede ser la luz solar filtrada, a veces con una, podemos hacernos un bastidor simple, que puede ser con tubos de PVC, y esos tubos de PVC se unen con las esquinas de los codos, digamos, son tuberías de agua, ¿no? Se unen y se hace un bastidor, y a ese bastidor se le compra una tela de policeda, que es una de las más baratas, blanca, y se fija esa policeda a los bordes de este bastidor, con lo cual tenemos un filtro de la luz. Entonces, si tenemos la luz solar fuerte, hagamos este bastidor un poquito grande, ¿no? Que sea, no sé, de un metro por un metro, y si queremos tomar con luz de arriba, por ejemplo, y tenemos esta luz del sol fuerte, le ponemos este filtro, ¿no? Que es un tamiz, es como si estuviéramos colando la luz del sol, y va a pasar por ahí, y va a quedar una luz suave, que nos va a dejar un producto bien iluminado. También lo podemos hacer con la luz del sol directa, dependiendo de lo que queramos tomar, y dependiendo cómo lo querramos mostrar, ¿no? Pero la luz del sol es la luz natural, y la luz natural la podemos usar directa, la podemos usar en la ventana, o sea, la luz que entra por una ventana es una iluminación un poco dura, sugiero siempre por eso poner la luz de relleno, la luz de relleno es un tecnopor, simplemente un tecnopor que es baratísimo, lo venden en todas las librerías, generalmente viene de 70 por 60, más o menos centímetros, y si tenemos el producto, digamos, este es mi producto, ¿no? Acá. Este va a ser mi rebote, ¿no? O sea, la luz entra por este lado, y esto va a hacer que la luz que entra por este lado, rebote acá, y rellene la sombra. Facilísimo, facilísimo. Y eso lo podemos hacer también, dependiendo del producto, en un fondo de cartulina, que se pone un sinfín, ¿no? La cartulina se pone así, ¿saben? Ahí. Eso es un sinfín, porque no tiene un ángulo, es un sinfín, entonces ponemos el producto acá, y no tenemos fondo, ¿no? O sea, mucho más grande, por supuesto. Pero eso lo podemos poner entre la mesa y la pared, hacemos un sinfín, y este sinfín nos sirve para poner productos chicos, ¿no? O sea, si queremos algo más grande, tenemos que buscar una cartulina folcote, de repente que tiene un formato mucho más grande, y usarla por el revés, por el lado que no brilla, o si queremos usarla por el lado que brilla, también dependiendo de lo que querramos mostrar, ¿no? Y cómo lo querramos mostrar. Pero la luz natural es la luz, es la luz que podemos usar siempre. Muchísimas gracias Maco, de verdad creo que has ayudado a muchas empíricas en fotografía, muchas emprendedoras que no saben mucho cómo utilizar las cosas, así que de verdad te lo agradezco, te lo agradecemos todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Escribirme cuando quieran, tengo dos cuentas en Instagram, una que es Maco Vargas Foto, que es toda mi producción fotográfica comercial, y la otra que es Maco Vargas G, que es mi trabajo más artístico, más el que va a más exposiciones, más el que va a más exposiciones.